Música Soy Víctor Gabriel Varela López, represento a la Ciudad de México Los temas que me interesan y he trabajado es el desarrollo social, combate a la pobreza, recursos hidráulicos, la gestión integral del agua, juventud, deporte Yo espero que los trabajos sean de mucho consenso, de verdadera representación de las mayorías del pueblo que vive día a día Música